En el video anterior, aprendimos a hacer la mezcla de Semic Multiplast. Ahora vayamos a los detalles y aprendamos a aplicar en interiores. Hola, yo soy Alan y me acompaña Manuel, experto en el uso de materiales. Oye Manuel, en este tiempo nos han surgido algunas dudas. En el capítulo anterior nos comentaste que Semic Multiplast puede ser perfectamente aplicado en muros de concreto, muros de bloc humedecidos previamente, en ladrillo o barro bloc, en paneles de cemento o yeso, también en superficies repelladas o afinadas. Pero no mencionaste plafón de viguetas y unicel. ¿Es posible aplicarlo en estos? Claro Alan, buen día. En estos casos es necesario colocar una malla plástica para incrementar la adherencia a este tipo de superficies y para las áreas de vigueta hay que humedecer las superficies. ¿Y se puede aplicar Multiplast y papel tapiz después? Claro, se pueden aplicar en estas superficies. Ahora dime, ¿podemos colocar loseta y azulejos sobre la capa de Multiplast? Por supuesto, con el adhesivo cerámico indicado. Una de las preocupaciones más comunes es la persistente humedad. ¿Semic Multiplast es suficiente para evitar el paso de esta en los muros? No, en estos casos es importante identificar la fuente de humedad y atacar el problema, ya sea con un impermeizante o con un cemento impercel o cualquier otra tecnología indicada para evitar manchas de nuestra aplicación con Multiplast. Cada superficie tiene sus particularidades. ¿Se puede aplicar Semic Multiplast en un aplanado ya existente? Claro, se pueden aplicar en estas superficies. Si es un aplanado como repello o afine que no ha recibido tratamiento adicional, solo es necesario humedecer y aplicar Multiplast. Si recibió pintura, si esta es vinílica o acrílica y está bien adherida, se puede aplicar un sellador previo al Multiplast. ¿En cuanto a los techos, ¿se puede aplicar en esta área? En el interior, sí. ¿En áreas tan húmedas como baños? Sí, es posible aplicarlo en estas áreas. Recomendamos una protección extra, ya sea aplicando pintura o un sellador. Por cierto, ¿también puede colocarse en cocinas? Sí, también es posible aplicarlo en estas áreas. Tengo una pregunta por mera curiosidad. ¿Puede aplicarse Semic Multiplast en casas de adobe? Es muy frecuente que las casas de adobe tengan polveo en diferentes magnitudes, por lo que es recomendado sellar la superficie con un sellador acrílico y evitar que ese polveo afecte la calidad del acabado con Multiplast, pero sí es posible. ¿Qué hay que hacer si el muro tiene grietas? ¿Es recomendable para muros con grietas? Depende del origen de las grietas. Si se trata de grietas superficiales y se quiere mejorar la esteticidad de la superficie, es posible resanarlas con Multiplast. Si son grietas de tamaño considerable e incluso que puedan comprometer la estructura, se requiere un análisis más especializado y, por lo consiguiente, materiales de reparación más específicos. Emanuel, ¿y cómo se puede aplicar Semic Multiplast en yeso? Se debe primero inspeccionar el área de aplicación para validar que el yeso se encuentre bien adherido, de lo contrario removerlo, luego eliminar el polvo y finalmente utilizar sellador acrílico diluido previo a la aplicación de Multiplast. ¿Habrá alguno que tenga la inquietud de usar Semic Multiplast en pisos? ¿Se puede? No, ni como acabado final ni como adhesivo de Pegasulejos. ¿En cuáles superficies pintadas no se recomienda? La aplicación de Multiplast no es recomendable, solo si la superficie está recubierta con pintura de aceite. ¿Qué tan recomendable es usarlo sobre superficies de madera? No, la aplicación no es recomendable. La madera tiene dos particularidades que pueden afectar el desempeño de Multiplast. Es una superficie absorbente que tomará el agua de la mezcla de Multiplast. Por otro lado, suele tener formatos como el triply con una flexión tal que puede inducir la formación de fisuras en el acabado. Y finalmente, lo que más se quiere saber, ¿cómo logramos diferentes tipos de acabados con Semic Multiplast? Entremos en materia. Con Multiplast podemos lograr varios tipos de acabados. Vamos a verlos. Liso. Este se logra aplicando una segunda capa utilizando la llanda metálica para alisar la superficie y brindar un acabado liso sobre la capa base. Floteado. Para este acabado, trabajamos la superficie de la segunda capa, utilizando una esponja semirrígida y húmeda con movimientos circulares, hasta exponer el grano de la pasta. Posteriormente, se utiliza una esponja suave para uniformar la superficie y eliminar imperfecciones. Tiroleado. En este caso, aplicamos una segunda capa de pasta de consistencia más suave, utilizando un rodillo de ligas, tirolera o pistola de aire, sobre la capa de fondo endurecida o semi-endurecida. Texturizado. Aplicamos una segunda capa utilizando plantillas con diferentes geometrías o rodillos, con diferentes figuras sobre la capa base. Para los acabados floteado y liso, debemos esperar a que la segunda capa del producto aplicado tenga la suficiente rigidez para poderla trabajar. Una manera más práctica de conocer este punto es revisar la superficie con las yemas de los dedos hasta que estos no dejen marca. Debemos evitar agregar agua sobre la superficie aplicada para lograr los acabados lisos y floteados. Esta práctica promoverá escurrimientos y puede debilitar la última capa de Multiplast. En su lugar, debemos humedecer la llana o flota y elimine el exceso de agua antes de trabajar la superficie. En este capítulo resolvimos algunas dudas y aprendimos sobre las diferentes superficies en donde podemos aplicar semi-multiplast. Y no se pierdan nuestro próximo capítulo donde conoceremos más de la aplicación de Multiplast en exteriores. Esto es Así se hace. Donde te decimos qué y cómo.